¡Hola amigos y amigos! Muy pero muy buen día a todos. Este es el segundo vídeo que les grabo hoy en este día y ¿saben qué? Las voy a consentir el día de hoy. Les voy a poner los dos vídeos. Ando ya ahorita en Burlington. Como pueden ver, ya ando brillosita de tanto andar sudando, corre y corre para un lado y para otro. Y vean las hermosuras que me estoy encontrando. Les voy a enseñar, ¿ok? Ya llevo el carrito semi lleno de cosas que voy echando que me están encantando. Ya ven que yo paseo las cosas por toda la tienda y luego las ofrezco y luego las dejo después de pasearlas, ¿ok? Así que vamos a ver qué tengo. Tengo bien muchas cosas bien bonitas. Vean, empezando aquí en el carrito. Está esta. Esta la voy a ofrecer para una clientecita que lleva una caja ya casi llena. Esto no se va a maltratar. Así que le podemos sacar el relleno y aplastarla. Es una yes de 40 dólares. Es una belleza de mochila, mis amigas. Preciosa. Siempre tratando de ahorrarles en que se lleven su caja bien llenita y que no se les maltraten sus cosas. Vean esa hermosura. Me han platicado por ahí que ahorita está muy de moda lo amarillo. Y sí, es cierto. Miro muchas personas con el color amarillo. 40 dólares por esta de la marca Yes. Llevo una gorrita para mí de la marca Puma en negro de 10 dólares. Y saben por qué llevo esta. Empecé a usar el retinol, mis amigas. Y dice que no puede andar uno con la cara pues destapada en el sol porque si no se le mancha. Así que ni modo. Usar gorrita. Y vean todo lo que acabo de encontrar en carteras de la marca Yes. 20 dólares por esta. Es una muñequera. Se abre de aquí. Tiene su cierre. A ver, a ver. ¿Cómo está este cierre? Oh, se cierra desde acá. Vean. Se cierra desde afuera. Así que esto se mueve hasta el otro lado. Ok, 20 dólares. Y luego estas con las letras súper grandes. Me están encantando. 18 dólares por esta. Vean esta hermosura también. Letras grandes. Cierre. En la parte de arriba solamente uno. Y esta, mis amigas. Me muero por ella. Yo la quiero para mí, pero no me la voy a quedar. Porque la verdad no la ocupo. Me gustaría abrirla, pero tiene el plastiquito ahí. Y no olviden lo que les acabo de decir. Vean. Esta es así. El plastiquito no tiene nada que ver. Es nada más de un botoncito. Está preciosa. Otra. De 18 dólares. Cierra en la parte trasera. Vean. De esta parece que llevo... Oh, no. Es diferente. Vean. Esta es del cierre arriba. Y esta se dobla. Con cierre en la parte trasera. Me gusta más esta. Otra muñequerita. Es así. Y como pueden ver, preciosa. Y esta también es de 20 dólares. Y una cosmética era de la marca Yes. Que la verdad me encantó. 13 dólares por ella. Vamos a seguirle adelante. Porque tienen tantas cosas. Vean nada más. 40 dólares por esta de la marca Yes. Deleiten sus bellos ojitos aquí. Y esta, que es así. Por 40 dólares también. Vean esta hermosura. Se siente como alonadita. De 20 dólares. Es tamaño, quiero decir, entre el mediano y el grande. Ok. Estas me encantan para mi princesa de cereza. En 20 dólares. Y la de fresas, me imagino que va a ser del mismo precio. 20 dólares. No, mis amigas. Me muero. Me quiero llevar todo. No, 20 por esta. Que es así. Y que es esto. Vamos a ver. Creo que es una de las que se miran como Tommy's, pero no son. Es vegana. De 17 dólares. Y no, no es Tommy. Ok. Me engañó. Catfish, como dicen aquí en Estados Unidos. Se disfrazó de algo que no es. Vean esta. Vean esta. En un rosadito precioso. Va a ser como de 40 y tantos. Uh, 40 dólares. Muy, pero muy buen precio. Pensé que iba a ser como de 43. Y que es esto que veo aquí. Que mis ojitos dicen que es algo bonito. Es una cangurerita. De 13 dólares. Y es de Madden Girl. Negra completamente así. Y vean. Estas otras bolsas que están llegando. Ya les enseñé mochilitas así. Y les enseñé cross bodies. Pero aquí están las totes ya. En 35 dólares. DKNY con amarillo. Vean esa hermosura. 50 dólares por ella. Mis amigas, creo que este video va a ser pura bolsita. Ok. Steve Madden. Acolchonadita. 33 dólares. Vean la belleza. 10 de las cuadraditas. Estas, mis amigas. Se las llevan de inmediato. 30 dólares por esta. Y ya se le empezó a trabar la lengua a Mayita. Bueno. Creo que le he hecho al carrito también. Más que es en un color caramelo. Cajeta, vamos a decir. 40 dólares por estas. Ya me dio hambre. Ay, Dios mío. Aquí no se puede con estos colores. Ya traigo hambre. Tommy Hilfiger. 33 dólares en un rojo hermoso. Recuerden, mis amigas. Estos dos videos que les voy a sacar hoy. Mañana aquí voy a andar nuevamente. Y si gustan, pueden pedir lo que quieran. Ok. ¿Qué dinero traemos? Más bien tarjeta. Otra 10. Y esta dice que es de 40 dólares también. Y las Tommy's aquí mero en el frente. Que son así. 35 dólares por cada una. Vean, está en guindo. Me muero. Me muero por este color. Me encanta. 40 dólares por ella. Y vean, las de aquí de atrás. Es otra. Yes. Y hermoso también. Esta tiene un botón aquí. Un cierre a la orilla. 45 dolaritos. Land and Fog por 20. Y vean, esto me gustó. Es una alto. Pero vean qué diferente. Me encanta todo eso que trae ahí enfrente. 38 dólares por ella. Está hermosa, ¿verdad? Tengo que sacarle foto para el thumbnail. Porque me encanta. Ya ando acá de rodillas en el piso. Dios mío. Llevo a la casa toda sucia mi marido. ¿Qué hiciste? Andar de rodillas aquí en la Burlington. Vean, es un alfilerito que dice amor. Popcorn. Palomitas. Un labial. Los labios. El corazón. Más labios. Y un perfume que dice París. 30 por esta que es de la marca Spimadding. Otra hermosa. De la marca Yes. Y es de 40 dolaritos. Me va a dar el patatús aquí con tanta cosa hermosa. Otra de la marca Yes también. Está muy, pero muy lleno. Vamos a mover unas cositas. Disculpen, ¿ok? Vean nada más. ¡Qué belleza! Esto se siente como que es tela. Quiero decir que no se maltrataría mucho. 43 dólares por ella. Nada más tendríamos que tener cuidado al doblarle aquí. Muy bonita. Otra de la marca Yes. Es así. Tiene cierre en el centro. Me encanta eso. Que la puede cerrar uno completamente. 17 dólares. ¡Está bella! Se me figura que estaría perfecta como para cosmetiquera. Mucha cosita bella. And Tommy. Cierra en el centro y dos compartimentos a los lados. Steve Madden. Steve Madden. En 23. Es así. Muy bonita. Aquí hay una Tommy medianita. $25 dólares por ella Yes Está preciosa Esta parece que dice que es de $34 o $44 No, es $35 dólares Y es así, tiene su correa para hacerse crossbody Y esta Tommy Hilfiger, toda de tela $23 dólares por ella Esta es de la marca Trina Y están rebajadas de $22 a solamente medio precio de $12 dólares Muchas de mi clientela ya se llevaron estas bolsitas, vean, de la marca Puma En $15 dólares, están bonitas, están muy curiositas Madden, Hostie Madden $30 dólares por ella Tiene su cadena aquí Y aquí otra Otra de la marca Guess Pequeñita Por $35 dólares Todas estas Betsys, mis amigas Vean qué belleza, por $20 dólares Viene así y trae esto incluido Otra Betsy De $20 dólares Y parece que aquí hay otra Pero esta está un poquito alargadita Vean qué belleza En $20 dólares igual Aquí están estas Que me las encargaron Que también me han dicho que el verde se anda usando Que está muy de moda ahorita Donde quiera $14 dólares de la marca BB Y aquí tenemos la última bolsa que vamos a mirar De $38 dólares Marca Guess Y es así No les pasa igual que a mí Que todos se quieren llevar Vean nada más Vean nada más todo lo que nos podríamos llevar a la casa Pero dónde lo metemos, mis amigas Ok, vamos a mirar unos cuantos zapatos Y luego ganamos para otra parte Tommy Hilfiger Pero creo que estos son tamaño de niña Porque son tamaño 5 Muy livianitos Y todo esto es de tela Aquí están estos taconcitos Johnson, New York Vean nada más que hermosuras Y son de $23 dólares Nautica En tamaño 10 Por $18 dólares Tienen estos Guess En tamaño 6 $50 dólares por ellos Son así Muy bellos Y vean estos que están aquí ¡Qué bonitos! Van a ser tamaño pequeño también $40 dólares En tamaño 5 y medio Creo que Algunos de mis clientecitos Me han dicho que ocupan Para su clientela De pie pequeñito Vean nada más Lo que encontré Estos, mis amigas En Macy's Los encuentro unos carísimos Parece que tienen Como en todos los tamaños De $45 dólares Están bellos Creo que de aquí Uno que dos Se los va a llevar Una clientecita Que anda detrás de estos zapatos Siempre viene y los compra Por eso es que sé Que están caros en Macy's ¡Qué bonitos! ¿Verdad? Y vean también De los que me acabo de encontrar Que son de la marca Kias O GBG Por $37 dólares Y están estos otros Que son así Como en botita Un poquito altos De $39.99 Y vean las botitas Preciosas Que están aquí De la marca Kias Tienen Kias escrito Al lado Y son de Solamente $37 dólares Mis amigas ¿Cómo terminé acá? Ni siquiera sé Ahí se va uno Caminando Caminando Y cuando menos Espera Ya anda en el otro Lado de la tienda Vean lo que tienen aquí Unas pijamitas Que en solamente $11 dólares Dicen amor En toda la pijama Y vean el short Que sexy Está bellísimo Ay, ay, ay Pero ya está llegando Todo lo navideño Vean $13 dólares Y este viene incluido Con la tanguita Otro Oh ¿Qué es esto? Como una policía De $13 dólares Ya sé que son Son para Halloween ¿Verdad? Yo ya las ando Queriendo vestir así Para Navidad Para el marido Un regalo del esposo Vean Aquí están estas De $17 Son Calvin Y las tienen Así También en ese color Son bonitas $17 dólares Por esta Y Creo que son Las únicas Calvin Así terminamos El día de hoy Todas las briñadas Y con el territo Súper cargado De mercancía Fue un buen día Bueno, Rosales Adiós